Bueno, el martes pasado, el viernes pasado, no la tuvimos a decirle a Lorenzo. Por eso la tenemos hoy a la Lorenzo, porque es infaltable, nos piden más de la Lorenzo. ¿Cómo estás? Trae un temita. ¿Qué tema hoy, eh? ¿Qué tema? De estos temas que están girando, sobre todo en el ámbito de la gente. Nunca es tarde para todo, parece. Exactamente. Nunca es tarde para divorciar. Incluso para divorciar un gran matrimonio. Bueno, pero ¿sabes qué? A mí me parece re importante que hablemos de divorcio en personas mayores porque hay mucha gente que no se anima y dice, bueno, ya está. Y fíjate que es una tendencia que va en aumento. Se ha denominado en el mundo de la gerontología el divorcio gris. Claramente la alusión a esto de gris, la economía plateada, ¿se acuerdan? Bueno, el divorcio gris es que asocian con las canas. Bien. Y por eso se habla de una tendencia que crece, que va en aumento. Y la verdad que sorprende porque cada vez más personas que uno se imagina esto de el amor para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Bueno, acabémosle. Ya está. Ya está. Bueno, paremos. Vemos el sonoro y entramos a la polémica. Vamos a ver. A ver, ¿qué dice este archivo? Que él se encargue de poner lo que quiere en el mercado porque, por ejemplo, si yo quería un melón, ¿para qué quieres un melón? A mí no me gusta. Entonces me lo poníamos. Y ahora que vengo al mercado y puedes coger naranjas, manzanas y comerme lo que yo quiera, ese es feliz. La verdad que fue muy difícil a mi edad, después de tantos años de casada, dejar el matrimonio. Pero miren, ahora dónde estoy. Puedo andar por los pasillos el tiempo que me dé la gana, agarrarlo, si son tomates, si son manzanas, jugos, lo que yo me quiera tomar. Ya no tengo quien me diga, hágalo, no lo haga, siéntese. Me tocó, me tocó ver, estaba yo llegando ahorita al mercado y el señor le dijo con los ojos a la mujer, o sea, que ella agarrara el carro. Ay, me acuerdo de esos tiempos, digo, oígame, sí, agarrar el carro. Yo les juro que nada más empujaba el carrito y muda, ¿eh? Para que él metiera en el carrito lo que quería él, que nos comiéramos. Qué felicidad, que si fue duro dejarlo a mi edad, sí. Que no fue fácil, no. Que hacer ajustes en mi presupuesto económico, pues desde luego que se quedó con todo. Bueno, qué testimonio, el de esta señora. Este video se hizo viral hace un tiempito porque llamaba la atención que contaba con tanta felicidad y en algo es así alusión a algo tan común como iba al supermercado y parece que era un problema ir al supermercado. Pero cómo lo normalizamos, ¿no? Porque todo lo que cuenta parece súper normal. Pero lo que yo veo, que además hizo referencia a otra mujer. ¿Son las mujeres? Y voy a tirar este tema acá. Son las mujeres. Son las mujeres las que en el divorcio gris protagonizan la mayoría de las dos salidas. Sí, son las que... ¿Por qué? Bueno, porque creo que vienen... ¿O el machismo? Bueno. ¿A qué es esa caroncha? Decilo. Vamos, decilo, Cotío. Déjame pensar cómo te respondo y cómo te salen. Claro, tiene que ver, bueno, fundamentalmente son mujeres las que se animan. Y pensemos que lo que decía recién un poco de enchiste, hasta hace unos años atrás, no era frecuente que se divorciaran parejas o se separaran personas mayores y sobre todo que una mujer tomara la iniciativa. Ni hablar de, claro, del protagonismo que tiene que tener una persona a esa edad para enfrentar semejantes circunstancias. Frente a la familia, a la sociedad, a ella misma, a su rutina. Tiene muchas consecuencias, muchas implicancias. Hay que sobrevivir económicamente también para divorciarse a esa edad. Es el problema también de la gente más grande. Este es uno de los puntos que se menciona en este tema, lo que implica, porque una cosa es divorciarse a los 40 y pico. Sancó calaburo. Claro, me reacomodo, acomodo la economía, acomodo mi situación, acomodo toda mi vida. Y otra cosa es cuando ya pasamos los 60, los 70, muchas mujeres que vienen de una época de a lo mejor no haber trabajado para haberse dedicado a la familia. Entonces se encuentran en una situación complicada económica, de dependencia económica. Entonces tomar esa decisión y tiene varios aspectos a tener en cuenta. Por eso de repente escuchar este testimonio y sobre todo tomar atención en la sonrisa y el alivio con que lo cuente, fue en primer momento, causó gracia, pero después abrió también un poco este debate de qué es lo que está ocurriendo. Y me parece que está bueno porque abrió un debate. Por supuesto para quienes tienen que tomar la decisión o no quieren continuar más con la pareja que lo pueden hacer, pero también un debate hacia las pautas que se hacen durante las parejas que duran años, ¿no? Esto de la pauta, che, yo voy al supermercado, ahorro el carbón y digo, vos pon lo que podés. No, che. Mirá si me vas a decir el melón sí y el melón no. No. Escuchame. Bueno, pero me parece que también es un signo de estos tiempos que esta señora o quienes se quieren separar encalen un divorcio gris a esta edad, está diciendo que hay otra conciencia o se puede, digamos, buscar otra salida, sobre todo a la infelicidad, que es lo que se manifiesta. Porque también puede suceder que no funcione más la pareja, uno va cambiando a la medida que va pasando el tiempo, que va creciendo, que va envejeciendo, vamos cambiando, cambian nuestros gustos, cambian nuestros deseos, cambian nuestras costumbres y de repente puede suceder que simplemente ya no se quiera compartir, seguir compartiendo la vida en pareja con esa persona y por qué no darse una nueva oportunidad en esa etapa. Sí, y esto ponerlo de igual, ¿no? En tantos mujeres como hombres, hacemos el chiste en un principio que por ahí las mujeres tienen más, también por las circunstancias que se viven hoy, del feminismo y todo, tienen más la posibilidad de repensarlo, pero también hay hombres que deciden vivir la vida de otra manera y lo abordan, ¿no? Y también les voy a decir una cosa, las mujeres también tienen más promedio de vida que los hombres y generalmente, no digo siempre, pero vos ves los matrimonios de muchos años, el que más muestra problemas, a lo mejor de salud, se mira siendo el hombre. También. Si vos vas a ver lo que son las consultas de los médicos, las mujeres también lo tienen. Permanecen más activas. Claro, claro. Entonces a lo mejor me parece que comienza a haber un desfasaje entre lo que es una vejez quizás del hombre y una vejez de la mujer, ¿no? La mujer es mucho más consciente de algunas cosas. Exactamente, dice, y va teniendo más noción y entonces se va ocupando un poco más y también por eso produce esta distancia que decía yo, esta separación, dice, bueno, ya no es lo mismo, no sé si quiero seguir en esta situación. Yo te pregunto, Ceci, desde el lugar de tu especialidad, me parece que es la vejez que estamos viendo en estos tiempos. Digo, que después vamos a ver otras vejeces porque venimos todos cambiando, digamos. Seguramente de acá a unos años, no sé de qué estaremos hablando. De nosotros mismos, claramente. De cómo serán nuestra vejez, cómo serán las costumbres o de qué se hablarán en este momento, pero se van dando cambios y esto tiene que ver con lo que ocurrió, se habla de los baby boomers que hemos hablado ya aquí en el programa, esa generación entre el año 45 y 64, después de la guerra, con todos los cambios que vino. Bueno, cómo hoy repercuten todos esos cambios en lo que estamos viendo hoy. Seguramente de acá a algunas décadas habrán otras miradas, sucederán otras cuestiones, pero este tema, el del divorcio gris, así como fue en su momento la economía plateada, son temas que se están instalando, que se ve cada vez más y bueno, es una tendencia. Se empieza a romper también una sensación a veces de culpa que puede tener una persona, decir, yo si rompo este vínculo, qué va a pasar con la otra persona y dejar y no pensar tanto alguno, es un sentimiento de culpa que... Yo creo que sí, que se cambia y creo que también acá incide mucho, leí hace poco una nota donde una pareja que se había separado, una pareja mayor, que contaban cómo habían influido la familia, los hijos y sobre todo los nietos, nietos ya adolescentes, jóvenes, donde decían, si no son felices y están todo el tiempo juntos y están discutiendo, la pasan mal, la verdad, ¿para qué seguir, para qué mantener por una apariencia tal vez? Porque antes también le hacemos mucho caso a la apariencia, y eso que decías vos, ¿qué van a decir? Mirá si te vas a separar en este momento de la vida, entonces me parece que eso también va cambiando y creo que es buena hora, eso es para celebrarlo. Bueno, gracias Ceci, hoy viniste martes y encima trajo un tema así como disruptivo, de igual Rizio Agri, vas a tener que volver. El viernes vuelvo. Gracias Ceci. Bueno, gracias Ceci, vamos.